bienvenido gente a un nuevo vídeo tengo meses que no subo un vídeo de producción de recursos con ese lapso de tiempo mejore muchos monstruitos y talama es iguales también investigue más cosas entonces muchos me dicen adiós web como todo el tiempo tienes millones de recursos tú como les digo yo tengo un mixeo de producción de recursos madera mineral y piedra claramente algunos son imperfarm de comida de oro ya depende de qué elijas muchos tienen cada cuenta de cada recurso y pues está bien pero como les digo yo tengo como 69 meses que no subo un tipo de vídeo así les voy a decir cómo vamos y cómo podría estar usted que tiene que ir mejor a un ejemplo el que más tiene fue el acaparador de madera y ya tenemos todo 35 por ciento más así que así van los los mostritos aquí ya también llevamos un 18 por ciento casi a nivel máximo no falta llegar nivel 60 para darle duro no entonces como les digo siempre a producir recursos aquí está otro que ya lleva el nivel 8 entonces desde el último vídeo que subí tú verás la diferencia que mejoramos muchísimo el 7 por ciento así que ahí la llevamos no ya que a mí a veces no me gusta recolectar mucho y la única forma de producir puedes de tu propio castillo no entonces su inclusión también el rocoslo subimos funciona 21 por ciento casi la mayoría la tenía a nivel 5 fíjate la diferencia que ya muchos están level 8 unos level 10 opciones minerales 17 por ciento la comida pues también la tengo baja porque el año que no subo y por ejemplo este este sería de subirlo pero me estoy cerrando las runas para mejorarlo no no le da algo al gorbojo lo como unos postitos que me faltan pero ya ya vamos a empezar le dar y ya les enseñamos todos los monstruitos entonces ustedes saben muy bien que cuando quieras producir recursos necesita la rastreadora para que te produzca mano el mineral como les digo ya había subido vídeos de este tema así que producción de piedra 150 por ciento pero letal y gestiones son en este madera de producción esta no la la incineradora así que ya sabe gente todo el tiempo andar produciendo recursos eso es bueno así que ánimo raza ánimo entonces seguimos ahorita les voy a explicarnos de produciendo un millón sin talentos con los sin talentos no tengo talentos ahorita no me pongo los talentos de eso produzco un millón fíjate de madera un millón serían 24 millones diarios tenemos que estar pasando el recurso a otra cuenta ahorita no tengo juntas las cuentas ese es mi pedo que este recurso está yendo a la mierda pero va a tratar de mandar al banco del gremio lo trato de manera entonces madera produzco un millón son 24 millones diario como te digo y mineral pues llegamos a 12 millones más o menos el diario diario a la hora de 165 cuando hace un millón entonces para tú los talentos tienen que estar como todo el tiempo les digo yo y aquí le damos todavía no le damos a las primeras tienes que irte hasta la parte de abajo pero aquí por ejemplo ya le puedes dar no ya va desbloqueando y la que vamos a iniciar va a ser nada más las tres los tres recursos viene siendo mineral piedra y madera entonces lo que debo dar primero son estos de arriba y tú eres de oro dale 50 de oro 50 puntos entonces así nos quedan 70 puntos aquí no le vamos a dar la comida porque no es necesario entonces que le vamos a dar otra vez aquí y otra vez aquí entonces ya tenemos estos tres completos y le volvemos a dar mineral al nadar a la madera y le volvemos a dar la tendencia tenemos marchado entonces observamos cuánto nos quedó el pasado mucho tiempo 1.6 1.7 estaríamos produciendo 34 millones nada más en en canteras en piedra me entiende 1.7 34 más de 34 millones 36 millones más o menos a calculando 20 ahora entonces desde 4 35 millones nada más aquí en la piedra brother entonces todos esos recursos a dónde van si no estoy sacando entonces otra el otro va a producir un millón son 24 millones acuérdate que estábamos muy bajos en el minas web entonces si ha cambiado mucho mi cuenta desde la última vez que subí el vídeo porque la lo máximo que podría producir aquí a la vez pasada era como 800 900 acá subió muchísimo las investigaciones estábamos cerca las investigaciones te lo voy a decir y la madera podemos producir 24 casi 40 millones de recursos diarios donde tengo que tener el banco imagina son 40 70 malos de casi 100 millones a ver casi 100 millones son como 90 millones más o menos producidos fíjate usted por eso yo ahora puedo producir más con todas imagínate y yo produzco 90 millones con esta con estampada podría producir 70 son 160 millones imagínate por eso yo juntaba más de un millón por semana juntaba con un millón y los vendía realmente quiero juntar las cuentas a ver dónde el asunto a qué reino ese es mi pedo que las tengo de por todos lados porque me estaría pasando estos recursos de esta panalga o la chiquilla a ver cuándo la junta obra después uno gusta tenerla muy separada junto a tener las juntas pero ahorita están separadas y ni pedo que podemos hacerle no entonces tenemos la cantidad de las investigaciones y te la más aumentar más todavía las investigaciones se ve muy bien que tiene que tener aquí no la economía tenemos al 10 aquí pues le va buscando tú creo que no recuerdo muy bien a veces en el rollo de esto de los recursos aquí más almacenamiento para que tenga más capacidad y puedes guardar más pero en un poquito la capacidad habría darte más capacidad creo que hay monstruitos para eso después la vamos a enseñar más bien ya que hay un mejorado tanto aquí hay más producción que viene siendo los monstruitos que fue nuevo y eso nos ayudó a aumentar más y aumentar hasta un 30 por ciento no entonces ya ya como ven está machiado este también la producción cosecha los sigilos no hay nada las batallas por las maravillas tampoco y el equipo pues no se va a poder tampoco no sé ya ya lo que debería tener de cosecha ya lo tenemos pues estaría mejorando al nivel máximo cuanto llegaría a mi recurso entonces como te digo como hay que mejorar más esto pues con las armaduras broder por ejemplo 81 por ciento más de madera ella va a depender de ti como la quieras aumentar madera o mineral aquí producción de madera un poco más te das cuenta y para todo y seguimos buscando así que tu ejemplo aquí oro si no encuentras otra más le das a este creo que está la vamos a enseñar en el taller como encontrarlo dice producción de madera vamos a leer este y arte la armadura de recursos pero date la mora de recursos ya que pues te va ayudando con el tiempo así que fuerte suerte brodes aquí producción de madera 25 por ciento el terror de la lámina seguimos aumentando por ejemplo mineral aquí el vial del terror y esto es bajo de mineral fuerte varios viales no y así proceden madera 16 por ciento entonces cuánto llevamos ya llevamos 1.7 34 40 millones casi ya vamos a producir de manera diario no tendría que estar soltando yo a una cuenta voy a ver a ver si hablo con la rose y lo estoy pasando recordó y cuando ocupe pues me lo envié para atrás porque no tengo las cuentas juntas y las tuviera puede ser otro pedo y ya producimos de mineral pues 1.1 casi 24 millones 25 millones por ahí entonces ya subió bastante casi 100 cada 10 por ciento y 1.8 1.9 en producción de madera 38 casi 5 45 millones más o menos pues de 4 millones en el madera diario de 4 millones a ver cuando hay 4 70 ya casi completamos los 100 millones compas y todavía podemos mejorar lo más web más 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 vamos a ponerle otro 25 por ciento imagínate imagínate usted no va a producir 100 millones necesitaría el banco para tener todas mis cuentas y por eso antes vendía un montón de recursos 1.8 casi 36 casi 40 y un millones por ahí mineral ya superamos los 22 23 casi los 27 millones para producir y la madera nos quedó casi igual lo subió un poquito más nada más no sea así podría mejorar usted gente con toda esta cantidad nuestra cantidad haciendo todo esto es nadie ya saben que la cara rosa pues también te digo la gestión de madera así que brother ya saben si tú quieres ir mejorando que la producción de oro ya es diferente que el forjado de armas ya te dedicarías hay persona en de oro entonces es un ejemplo claro brother como les digo aquí están las armaduras en todo el equipo nada más que el filtro ya te vas haciendo tu nombre está depende no como eres imagínate tú si tú te pones a recolectar y al mismo tiempo este pues juntas millones recursos diario entonces ya para la semana tienes millones haces tu trampa grifos de tu cosita así me entiende aquí aquí le da de madera o cosita así encontrándolo lo que está es nueva está el yermo no había visto no te das con que le va dando clic entonces gente así va la producción ha sido a mi cuenta usted podría por decir si tendremos son mostritos esos héroes y puesto a 25 como estamos 3 4 5 5 canteras 1 2 3 4 5 hechas cerraderos 1 2 3 4 5 5 minas entonces más o menos así no ya va a tener que ver con el oro y va a ver qué ondas con el trigo espero que haya gustado el vídeo raza y pues así va fluyendo la cuenta adiós